Ponganse de pie, vamos a dar inicio 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 Señor, ten piedad de nosotros 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 Gloria A gloria, a gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor, te bendecimos Te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial Gloria A gloria, a gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Cordero de Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos bendecimos Tú nos perdonas y salvas Tú nos perdonas y salvas Nos ofreces tu amor Gloria, a gloria, a gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Santo y Señor Santo y Señor, tú Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, a gloria, a gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos En esta celebración elevamos nuestra oración A Dios nuestro Señor por tantas bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros Y a la Virgen María Que acompaña, cuida y protege a peregrinos y peregrinas de esta comunidad parroquial Vamos a ofrecerle nuestra vida, obras y trabajos Pedimos también por todos aquellos que estén enfermos Y por aquellos que no han salido de algún pecado, de algún problema Amén Dios todopoderoso y eterno Que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen Madre de tu Hijo Concédenos tender siempre hacia los bienes eternos Para que merezcamos participar de su misma gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios Amén 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 Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. En cuanto éste naciera, la mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofis. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención, olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está la reina, el rey está prendado de tu belleza, ríndele homenaje, porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. El efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilados será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Glória a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído... Que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, dijo María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados, y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como le había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Hacemos una reflexión en torno a este dogma de fe que el Papa Pío XII nos da desde el día primero de noviembre de 1950, y que se viene a celebrar el 15 de agosto. Tiene 73 años, prácticamente, este dogma de fe. Y este dogma de fe lo da porque, al tener muy claro, desde la Inmaculada Concepción, que celebramos el 8 de diciembre, ese día celebramos a la Inmaculada Concepción, que quiere decir que fue concebida sin pecado. Y entonces, como la Virgen María no tenía pecado, fue preservada de ese pecado, entonces también la corrupción en su cuerpo no se iba a llevar a cabo. Todos nosotros, pues, ya ahora ya ni nos corrompemos, ya nos hacen rápidamente como mazapán, puro polvo. Pero la corrupción del cuerpo es que ya se va, ¿verdad?, descomponiendo nuestro cuerpo, hasta que ya se queda el puro esqueletito, y después ya, pues, el polvo, como decimos el miércoles de ceniza, polvo eres y el polvo te convertirás. Y del polvo fuiste sacado y al polvo regresarás. Saber que nuestra vida es efímera, pasajera, y que también tenemos un destino eterno. Y la Virgen María, con esta, con este dogma de fe, nos muestra también que hay una vida eterna y que ella cumple una misión aquí en la tierra y que esa misión la cumple fielmente. Fíjense cómo la Virgen María, desde el primer momento en que el ángel la baila, la visita, la saluda, el ángel está diciendo a ella llena de gracia. El Señor está contigo. La Virgen María estaba llena del Espíritu Santo, llena de gracia, llena de Dios. Por eso la Virgen María acepta un plan de salvación. Y la Virgen María, una vez que se pone en actitud, escucha, que ya escucha al ángel, todo el plan que tiene Dios para ella, dice, aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero la Virgen María no son palabras políticas, sino son palabras de una madre, de una mujer, que lo hace desde el corazón. porque ella no dice una cosa y luego después otra. Ella no deja a medias las cosas, ella cumple. Y nos enseña también a que nosotros la palabra que digamos cuando es para un bien, la cumplamos. Hoy pareciera que los niños, los jóvenes y los grandes no estamos dando ejemplo en ese sentido. Hoy a veces los niños o los jóvenes dicen, pues yo voy a ir a la escuela. Y va muy contento los primeros días. Ah, ya me enfadé y ya no quiere ir. Dice el muchacho, ay, pues me voy a ir a la fábrica que están pagando muy bien. Y las desveladas y las desmañanadas, el cansancio, el hambre y muchas cosas que también van juntamente con un trabajo. ¿Qué dice el joven después? Ya no quiero ir. Ah, yo pensaba que el matrimonio era puro amor. Y al ratito ya no quiero. Y así en cada cosa. La Virgen María nos enseña que también hay desafíos. Fíjense, el primer desafío que tuvo fue hasta con su esposo que ya estaba pedido. San José quería firmarle el acta de divorcio. No, no, no. Ya. Aquí se acabó todo. Y entonces el ángel que le dice a San José le dice que no, que reciba a la Virgen, que a esta mujer, ¿verdad? Porque van a ser un hijo. Y ese hijo es obra del Espíritu Santo. ya después San José atiende a la voz de Dios a través del ángel y la acepta. Pero fue el primer desafío, el primer problema que tuvo ahí. Luego, pues va teniendo también lo que dice el ancianito Simón, espadas que atravesarán tu corazón. que no haya donde que nazca su niño y nace en una posada entre animales, que el rey Herodes quiere matarlo, se van allá para Egipto, que el niño se pierde y ahí anda la Virgen también, ¿verdad? Toda preocupada, le llama la atención al niño también. Aquí nos da muestras de que también hay que corregir. no es nada más todo hay que pasarles a los chiquillos porque si no te toman la medida. Hasta en los animalitos se ve eso. Si la perrita, le da a una perrita ya tiene a sus chiquillos, a sus perritos y si no los pone en orden también ya los perrillos la muerden. Así está pasando con los chiquillos ahora. No ponen atención con los hijos y los chiquillos patean a veces a la mamá, a la abuelita, a la abuelita. Tenemos que, ¿verdad? Por eso la Virgen María también ahí ¿qué le dijo al niño? Tu padre y yo te estábamos buscando así como que socarrón que estabas haciendo. Pero ya después ¿qué dice el niño? Pues yo estaba en las cosas de mi padre. Qué bueno que también tú cuando no encuentras a tu hija dijeras ay pues estaba rezando el rosario es tiempo del rosario. Qué bueno que si no encuentras a tu hijo dijeras ay pues mi muchacho estaba ayudándole a su tío a tu hijo ahí en las micheladas donde estaba y así nos la aventamos a veces de bonito. Pues no ¿verdad? Tenemos que también llamar la atención a tiempo hermanos a los hijos. Poner las cosas en orden a tiempo porque miren ya nos rebasaron ahorita ya van los carros sin control. y la Virgen María también nos enseña que hay que trabajar presurosamente hay que ir contentos a lo que vamos. a veces andamos con una cara de yo no fui porque ya estamos enfermos y ahí estamos yo mismo llego a veces que están de decir ay que cara trae si ya pasó el Halloween padre pero pues uno ya cuando tiene diabetes a veces no se puede controlar por más que quiera hacer la boca de cocó en campaña pues no puede ¿sí? con dientes de risa de alegría pero siquiera pues va a ser un esfuerzo vivir en la alegría del Señor porque la Virgen María dice ahí se fue presurosa por las montañas de Judea no por ser la privilegiada la favorecida ¿qué dijeron? pues ahora yo creo que ella nada más va a estar ahí sentada y nada más que le hagan aire y le den uvas en la boca ¿y qué se te ofrece madre mía? no la Virgen María se fue a servir porque veía una necesidad en su prima ¿cuántos meses llevaba de embarazo la prima? seis meses ¿cuánto duró con ella? aquí dice al final que tres meses es decir hasta que nace el niñito Juan Bautista ella estuvo allá al pendiente pero fíjense otro detalle muy bonito dice ahí que cuando llegó a la casa Santa Isabel le dijo ¿quién soy yo? para que la madre de mi Señor venga a verme eso es lo que llamamos Kirios Señor Señor de señores Rey de reyes Jesús y ahí está la Virgen María recibiendo esas palabras de su prima ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver? entonces ¿qué quiere decir? que Jesús es Dios y que por eso la Virgen María es madre de Dios en este sentido si dijéramos que es madre de Dios Padre sería una herejía pero decimos es madre de Dios en el hijo por eso decimos la hija de Dios Padre la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo bien están sacando un 10 al ratito les ponemos la estrellita fíjense bien también aquí por eso la Teotocos Teotocos quiere decir en griego también madre de Dios así se le decía antes madre de Dios y los hermanos separados como a lo mejor algunos no saben griego no saben hebreo no saben esas lenguas pues ellos ¿verdad? alegan y dicen que ya se aprenden unos textitos por ahí andan ya con las atalayas en la calle pues ya ya se creen los maestros los rabinos pero ahí está Kirios Señor Teotocos madre de Dios y así es como la como Santa Isabel la está llamando le está diciendo quien soy yo fíjense bien en esas palabras quien soy yo para que la madre de mi Señor era el hijo y otro detalle muy bonito que hay aquí es que el niño saltó de gozo ¿en dónde? en su celo ¿qué quiere decir eso? que ya la vida está ahí que ya Dios está haciendo su obra en cada criaturita y que no debemos de seguir la corriente al mundo porque hoy en día hay legalización de la muerte de los niños en el vientre materno que llamamos aborto y que ahora con tanta elegancia le dicen interrupción del embarazo ¿cuál interrupción? ¿y lo vuelves a reanudar? no lo matas es una vida que ya está ahí por eso el Papa en una encíclica que se llama Humane Vite que quiere decir vida humana en latín dice el Papa San Juan Pablo II que ya lo invocamos a él como santo en esa encíclica dice o dijo la vida hay que cuidarla desde la concepción hasta la muerte y dar una una vida de edad digna y también que mueran las personas dignamente que no se les aplique el eutanasio muerte dulce quiere decir eutanasio pero ¿cuál dulce? de todas maneras es una muerte son tres inyecciones las que les ponen una para paralizar que ya esté inconsciente la otra la otra para que ya el corazón deje de latir y muera y la tercera por si quedan algunos órganos todavía con vida ahí se acaba cuidado porque está peligroso aquí bien pues miren entonces ahí está la vida y ahora dice la gente es que es un producto yo no he visto que una señora adentro traiga un kilo de azúcar a lo mejor tiene diabetes y se le juntó ahí mucha o trae sal porque ya no le funciona acá las pedales estos la tiroides pero no es un producto es un niño ya ahí es una criaturita que ya está latiendo el corazón es un bebecito que está ahí que necesita de la ayuda de los demás por eso aquí nos enseña la Virgen María que hay que auxiliar a la persona que está con un embarazo cuidarla y por eso también hay mujeres que se exponen a lo mejor no van a abortar pero si hay gente que se expone antes cuando se lavaba en lavadero ahora ahí en la lavadora pues ni esfuerzo hacen ya juberlaba pero antes la gente se ponía en el lavadero y al ratito ahí el chiquillo se salía abortaban ahí porque lastimaba al niño o peregrinas que a veces se arriesgan también ahí van caminando que ya es el chiquillo que va cantando la guadalupana tenemos que verdad cuidar la vida y no comer aquellos medicamentos que estás prescribiendo el médico que no debes de tomar porque hay gente que todo se arriesga y estamos echando a perder esas vidas por eso el Papa ha dicho ahora hay que cuidar a los que no tienen voz y no a los que están mudos sino a los niñitos chiquitos que están adentro del médico si en verdad amamos la vida cuidemos esos niños y damos por ellos porque yo no he visto politólogos analistas periodistas casi que estén a favor de la vida todos están a favor de la muerte el Papa dijo muy claro dijo que estamos viviendo una cultura de muerte y no una cultura de vida y nosotros somos de vida que Dios nos ha dado a que vino Jesús a traernos vida y vida en que en abundancia y que estamos haciendo cultivando muerte eutanasia legalizando drogas quitándole la vida a los ancianitos en Holanda hasta han traído ya unas tarjetitas a lo mejor los ancianitos porque dicen yo no quiero que me quiten la vida ha habido ancianitos en esos países donde les han quitado la vida a veces sin su consentimiento y están ahí muy enfermitos y pues ya aplíquenle la inyección letal a mi abuelo a quedarme con herencia por eso hoy en esta fiesta tenemos que reflexionar en la vida la Virgen María nos enseña también la humildad fíjense esa oración que clama ella muy bonita el magnifica o la magnifica en latín que dice la Virgen María dos cosas a los potentados los despidió como vacíos en cambio a los humildes los colmó de qué de bienes qué quiere decir aquí la Virgen María seamos humildes la Virgen María nos enseña eso y en muchas ocasiones despreciamos lastimamos nos creemos más pensamos que comprando que temiendo ya soy más no le hablo al otro envidio estoy con rencor peleo hago cosas que no la Virgen María nos dice que nos alejemos de todas esas cosas que no son de Dios la Virgen María nos invita a ser humildes no hagas cosas que ofendan a Dios y a la Virgen sino que hoy pensemos en esas cosas qué tan humildes estamos siendo qué tan humildes y si hay humildad felicidades y si estamos con esas sombras hay que quitarlas y que esté la luz de Dios porque somos luz para las naciones la Virgen María fue una luz que iluminó por eso también la celebramos el 2 de febrero como en esa vocación que le amamos nuestra señora de la candelaria de la luz porque eso fue lo que dijo el Señor Jesús sean luz del mundo sean sal de la tierra vamos a pedir al Señor a través de la Virgen que siga intercediendo por nosotros hoy quizás vengas también con alguna necesidad ante Dios y ante la Virgen que sepas que ella como estuvo en las bodas de Caná de Galilea y que se les acabó el vino y entonces ella intercedió quizás se nos ha acabado la paciencia quizás se nos han acabado las ilusiones en muchas cosas quizás estamos ahorita en una etapa difícil cada quien sabemos porque a veces podemos ver caras muy alegres aparentemente y a veces hasta le picamos la cresta al otro no hombre a ti que te apura si tu viejo te está mandando de Estados Unidos hombre a ti que te apura si mira ya tu hijo ya está trabajando allá en la fábrica de Querétaro no mira a ti que te apura ya todos tus hijos grandotes y pues cada quien sabemos donde nos aprieta el zapato cada quien sabemos a veces de nuestras tristezas y preocupaciones hoy la Virgen María también nos dice no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi regazo no corres acaso por mi cuenta cuáles son tus preocupaciones hoy vamos a poner en manos de Dios y de la Virgen esas preocupaciones le damos un aplauso fuerte a María Santísima y nos ponemos de pie porque hoy es una solemnidad vamos a decir todos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de Dios Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por hora del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a hijos y muertos y su reino no tendrá fin crea en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Sabiendo que el Señor escucha nuestras plegarias vamos a decir todos escúchanos Padre escúchanos Padre por el Papa a los obispos sacerdotes religiosas diáconos seminaristas y todos los que están en casas de formación y sus formadores oremos al Señor por esta comunidad parroquial para que el Señor a través de la Virgen María vea las necesidades y les atienda para gloria de Dios oremos al Señor por todos los enfermos para que el Señor los toque y los sane con su mano bendita y poderosa oremos al Señor por todos nuestros difuntos para que el Señor les dé la vida eterna que todos anhelamos alcanzar por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones por los bienhechores por los encarcelados por todos los migrantes los desplazados y aquellas personas que viven en chozas infrahumanas oremos al Señor por todos aquellos que no han salido de alguna adicción para que el Señor les dé la libertad oremos al Señor todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse juntamente con el pan y el vino presentamos nuestra ofrenda al Señor María María vez, oh Madre de la Iglesia, haz oración como el pendejo usted. María vez, oh sujeito que servirá, intercensión, goza de gran poder. Exploración, recubrido de amor, Exploración, hermoso del Señor, Exploración. Exploración, recubrido de amor, Exploración, recubrido de amor. Oración, hermoso del Señor, Exploración. Hagamos oración, hermano, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Señor, por Jesucristo tu Hijo amado, porque el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú no le enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, nos dirigimos a nuestro Padre, con la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho, hermano, nos damos un saludo de paz. Que la paz sea con ti. Corteo de Dios, que gritas el pecado del muro, ten piedad de nosotros, ten piedad. Corteo de Dios, que gritas el pecado del muro, ten piedad de nosotros, ten piedad. Corteo de Dios, que gritas el pecado del muro, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, que no sigan el pecado del muro. Señor, que no sigan el pecado del muro. Señor, que no sigan el pecado del muro, El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comunar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo, Cristo se nota, aleluya, 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 aleluya. Acercarse a tu vulgar es acercarse al Señor. Y de Jesús en la pascual tiene participación. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comunar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo, Cristo se nota, aleluya, aleluya, aleluya. Y de Jesús en la pascual tiene participación. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comunar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo, Cristo se nota, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. 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 De pie, por favor. Oremos. habiendo recibido el sacramento de la salvación te pedimos Señor nos concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo seamos llevados a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos ir en paz a ser presente el amor de Dios dulce Madre no te alejes tu vista divino aparte y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madras que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén muchas gracias por su presencia y su participación que pasen bonita tarde María, mírame, María, mírame si tú me miras y también me mirarás Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él, que hay que quiero llegar María, cúbreme con tu mano María, mírame, María, mírame, María, mírame si tú me miras y también me mirarás Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él, que hay que quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame María, mírame, María, mírame, de la mano llévame Madre mía, mírame, de la mano llévame y sé que a él, que hay que quiero llegar Madre mía, mírame, de la mano llévame María, mírame, de la mano llévame María, mírame, de la mano llévame Madre mía, 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 mírame, de la mano llévame Gracias por ver el video.